Yo no creo en las palomas de la patria o de la fe He aprendido que los vuelos no asesinan Soy lo que hago y lo que digo o hasta donde puedo ser Una consecuencia de actos que se asinan No le encuentro el modo al mundo ni le doy la espalda al río Y a propósito de ti tengo mucho, mucho frío Desde niño no me trago ni la culpa ni el perdón Ambos pies al piso y no pienso en el cielo Voy la vida en mientras tantos, mientras encuentro razón Tanta noche nunca me ha quitado el sueño No le encuentro el modo al mundo ni le doy la espalda al río Y a propósito de ti tengo mucho, mucho frío No te desmorones corazón que estás cantando Somos lo que somos lo demás, es otro barco en otras aguas No te sueltes, no te sueltes No te sueltes porque yo no le encuentro el modo al mundo Ni le doy la espalda al río No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes Y a propósito de ti tengo mucho No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes 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 Gracias por ver el video.